Paya, entonces, Diablo, te voy a decir lo que te dije la última vez, hijo. La verdad, das lástima y como hombre me siento avergonzado, avergonzado que las mujeres digan todos los hombres son así como el Diablo. No, hermano. Qué vergüenza, qué pena. O sea, como hombre das mucho que desear, Diablo. O sea, sos un mal ejemplo, papá. Por no decirte más cosas, porque no va a decir que vayas a poner en Facebook también. Ay, mami, ¿qué dice usted? Por eso no te digo más, viejate. Solo por eso no digo más. Va, solo por eso, va, no decimos más, va. Solo por eso, va. Para que no estés publicando cosas en Facebook. Mami, ¿qué dirías si yo un día amanezco así? ¿Ah? Mami, mami, me extrañaría si un día te digan que yo hice pao, pao, ¿ok? O sea, ¿qué pasa, Diablo? Por eso no te sigo dando todavía más, porque no es de que después te vengas a ser la víctima en las redes sociales. Es que me hubiera dicho, bueno, ¿cómo cambiaron tu mente? Porque yo era un admirador del Diablo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Cuando recién vino, yo dije, ¿cuándo vas a trabajar? Sí, bien arregladito y todo. Bien oloroso. Bien arreglado de todos nosotros. Sí. Y ahora no, pero ahora yo ando bien arreglado y te la partúe en este lito que chino. Fíjate que no es mentira, lo todo es un lado trabajando un ratito, va, ¿por qué un ratito? Pero él se coge. Mira mejor que como vos andás. La verdad, Diablo. Anda de modo chistoso ahora. La verdad, Diablo. ¿Qué piensas? es una excepción papá habíamos pasado una vez y había pasado lo mismo habíamos pasado otra vez y estaba diferente de no volver a cometer si no lo que estamos diciendo pues le estoy diciendo que o sea me he forzado para que éste quede lo mire lulo no costaba dejarlo las paredes así de no dice roja rústica así de ladrillo pero obviamente ahí se iba a ver polvo pegado a verte la araña y todo porque la paredes son más rústica pero hijo esto limpiecito lisito que se puede limpiar mire que cuesta limpiar esas telas con una escobita mira limpiarle todo porque si no la van a ensuciar más las paredes la limpiar la lavarla se cae después con la escudita o con un trapo poner la silla y te vas parando y limpiar el que cuesta esto diablo de la barra tenía que ser vamos a ver tu cuarto y ahora no está enano para que digas que él te vino a desordenar y que show ahora quién se la va a echar mira ese ventilador que te aseguro que de la sede te lo has traído porque no creo que te lo ha traído de su casa de la sede si este este medio que lo prestar una vez nunca lo regresó y mira si viene a parar mira papá esos ventiladores se desarman y se limpian hijo mira cómo está sababosada recuchina cómo te pones a creer que va a tener es así diablo no es que no ya no hay nada que hacer aquí sinceramente qué pena qué vergüenza el papelito de la laptop el manual imagina que hasta laptop nueva le di para que supuestamente pusiera a editarme desperdicio de disney 1500 dólares desperdiciados en el diablo me una computadora nueva me imagínense las paredes fueran así por dentro fuera otra cosa que le vamos a venir a decir está polvosa y cómo se limpia una pared así todo el verano le vengo diciendo lo mismo araganes que son si lo más que estira cinco minutos uno para regalar no es broma lo que le dije requisa por favor y en ese ropero busca primero porfa pero esta casita está calista y mire mire eso en esto de ahí en lo del cuarto y esto llevan los albañiles huevones llevan dos meses ya completitos trabajando en eso imagínense son van a hacer baños imagínense y la venga le voy a enseñar este gran hoyo la máquina hasta se arruinó por estar haciendo estos hoyos aquí mire la tenchuto la tenchuto dejó los dientes quedó como la como la como pululo solco quedó porque hasta los dientes se quebraron ahí imagínense que que esto está redurísimo mire montón de piedrotas grandes que han salido mire la van a tener hasta baños aquí mire gran hoyo que tuvieron que abrir si está grandísimo un gran gasto gran regasto para que los desgraciados estén bien ahí para que vengan y tengan así de cochino me mire la piedrotas que están ahí mire mire que la tenchuto hasta la maquinota esa no aguantó hasta el cucharón se rompió hija al cucharón quedó a la mitad partido la tenchuto nunca había arruinado todo porque excremento por lo menos tengan donde caer qué barbaridad no no ni ni esto va tanto asco la verdad y todavía tenemos que sacar todo eso de aquí mire ve porque tal vez si sirve para alguien más para ellos pues no ellos que están viviendo aquí ahorita pues ojalá que esté bien desgraciado vaya a salir como el diablo pero desperdicios desperdicios si no saben apreciar las cosas y no saben cuidarlas es que esto no es necesario poner reglas son adultos y son adultos ya pero como dice el pollo se preocupa porque a él le ha costado las cosas cuando me dijo una vez allá cuando estaba cortando el pelo me dijo cuando andaba trabajando me dijo mira me dijo yo cuando esos trabajadores solamente se paran a platicar a platicar yo les digo vaya pónganse las pilas y se ponen a trabajar sabes por qué me dijo porque se acabaron también le cuesta ganarse el dinero y para que solamente venga desperdiciarlo en que eso estén los albañiles por gusto a los albañiles por gusto por gusto a las 12 y mire chico mire chico solito sabe que me dijo chico de hoy que vine aunque sea yo solo lo voy a dar me dijo porque ya todos se fueron me dijo porque tengo quiero avanzar me dijo mire allá anda trabajando recogiendo la basura solito 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 y sabe que lo que ha pasado con chico que los trabajadores se están quejando de él porque dice que no le da aguas pero sabe con quién se queja con los huevones de los albañiles y bueno el trabajo con el gordito como le como le va con el gordito la verdad es que a veces cuando salíamos a tomar agua los trae bien al tiro exacto unos trabajos y el otro huevonea y entonces eso ya se vuelve injusto a buena mañana quizá no me habían visto amigos y estaban diciendo nos albañiles lo que pasa que el gordito el lambe botas del gordito dios conviene a las 5 de la mañana ya está haciendo limpieza solo para que lo vean y quien lo mira y que no se hace limpieza a las 5 y todo eso y porque así fue que le dijeron si me imagino y lambago el lambe betto con quien si yo ni siquiera le preguntando al gordo mira gordo como van y nada él sabe su trabajo y él hace lo que tiene que hacer se ha visto el cambio se ha visto se ha visto fíjate que hoy me estuvo diciendo chuiva me dice es que mire se está yendo un montón en lo en el pago de los que andan con el chel dice el balde porque chel el cordón más que está negro por soliado y le digo pero sabes que ahí no me duele porque se ve el avance se ve que si trabajan en cambio con estos re huevonazos albañiles camarada mire si llevan dos meses prácticamente en esto ya que ellos que yo siento que demasiado están tardando porque son los más rápido que está en subir las paredes donde se llevan también en la cárcel a ver lunes es que cada vez que me ven es que yo ya lo vi cuando te miran se ponen se ponen a trabajar y toda la cosa no me doy la vuelta ya empiezan a yo siento que pasa más porque mire vaya vienen a trabajar a las siete a las ocho camaradas están tranquilito de desayunando creo que se toman hasta media hora de tranquilito ahí a las 10 de la mañana pasa una señora vendiendo vendiendo eso a otro gran rato que se están ahí tranquilito y eso son nomás los que tienen autorizados y puede decir así va porque porque si o sea porque se tomen su descanso pero aparte de eso se andan haciendo los mages miren las que estaban trabajando allá en la cosa de la vaca solo en el teléfono pasaba el camarada haciendo tiktoks imagínense